Ya estamos con nuestras próximas invitadas a quienes vamos a recibir con un fuerte aplauso. Nos acompañan Adriana Infante y Cassandra Kaminski. Así se pronuncia. Muy bien. Proyecto Mochi. Bienvenidas, chicas. ¿Cómo están? Gracias por venir. Un placer. Un gusto recibirlas. La verdad que año a año y varias veces durante la programación de cada temporada de Mejor de Mañana nos encanta darle difusión a este proyecto porque cuesta muchísimo, o no chicas, conseguir voluntarios que quieran colaborar para que los niños en definitiva tengan más acceso a una mejor escolarización, a tenerlos útiles y una mochi a punto para poder arrancar las clases. De eso se trata, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, el proyecto Mochi busca a gente que quiera donar una mochila con útiles para un niño en situación de vulnerabilidad que la necesita. Perfecto. ¿En qué etapa están ahora? Porque sabemos que es un círculo gigante, ¿no? Que va en contra del ciclo escolar. Claro. Con el cual, trabajan todo el año. Va como transitando el último tramo del año escolar y nosotros vamos arrancando con nuestro proyecto. Claro. Estamos en la primera etapa que es la descripción de escuelas hasta el viernes. Bien. Necesitamos que las escuelas que tengan chicos en situación de vulnerabilidad y crean que con este proyecto les podemos dar una mano, se inscriban a través del correo nuestro y allí les van a dar todas las indicaciones para que puedan participar. Tienen tiempo hasta este viernes. Bien. ¿Qué implica el proyecto Mochi? ¿Qué reciben los chicos para que la gente sepa del otro lado? Los chicos reciben una mochila completa con útiles para iniciar el año escolar. Perfecto. Tenemos tres tipos de Mochi de acuerdo al niño que la vaya a recibir, que es con algunos útiles si el niño es de nivel inicial, con otros si es de los grados más pequeños y con otro tipo de útiles si es de cuarto a séptimo. Claro, porque vas cambiando la carpeta, te piden otros materiales, lógico, a medida que vas creciendo. Ya hace varios años que está el proyecto Mochi. ¿Hace cuánto que trabajan? Esta es la sexta campaña. Perfecto. Y tienen quizás un número medio complicado. No somos muy conscientes de los números, pero la última vez que hicimos una cuenta, creemos que hemos logrado conseguir más de 15.000 Mochis. Eso es un montonazo. No me imaginaba que ibas a decir ese número. En realidad nuestro trabajo es solo ser puente. Claro. Conseguir primero este avance de datos de estos niños que necesitan la Mochi y ahí ponernos en campaña a ver quién nos puede facilitar esa Mochi. Nosotros no contamos con recursos, pero por eso nos ponemos a trabajar durante todo el verano, porque nuestro objetivo es que el primer día de clase tengan su Mochis en la escuela. Excelente. Pero sí dedican muchísimo tiempo ustedes, porque esto implica una gran logística, ¿no? Hacer ese relevamiento, saber qué chicos la necesitan, recibir esas mochilas, acopiarlas, llevarlas a las escuelas. Es un laburazo el que hacen chicas. Así que nuestro respeto y nuestra admiración a todas las voluntarias que forman parte de este proyecto. En tu caso, Cassandra, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Hace cuántos días? Bien. Yo estoy desde la primera campaña con Proyecto Mochi. Es un proyecto que te trae muchísimas satisfacciones. Sin dudas. Hay que trabajar un montón atrás. Pero después lo que uno recibe es maravilloso. Yo estoy más que nada atrás de las redes y haciendo todos los flasher y todas esas cositas. Y el amor que te da la gente atrás de una pantalla es increíble. Y cómo se suman y todo lo que le ponen a la mochi es maravilloso. Nos llevamos un montón de anécdotas. Hemos tenido la oportunidad de ir a algunas escuelas también a hacer las entregas. Así que es maravilloso verle la cara a los chicos cuando reciben esa mochi con útiles. Que sabemos que es una donación importante y que la situación económica no acompaña. Por eso invitamos a la gente a que se junte con amigos, con familia, con algún vecino. Y armen una linda mochi con útiles. Chicas, ¿ya ha crecido la demanda desde las escuelas? ¿Otra vez ha aumentado? ¿Se mantiene? ¿Cómo lo van desde ese lado? Sí, ha crecido. Ha crecido, sí, sí. A veces una escuela se inscribía y decía que solo una parte de su matrícula necesitaba. Y ahora la mayoría de las escuelas que se inscriben piden mochi para todos los chicos. Eso también nos pone a veces como en una situación complicada. Así que en una de las primeras reuniones como para arrancar esta campaña, pensamos que era lo más justo que varias escuelas a las que acompañamos durante varios años le íbamos a pedir que este año hicieran un pasito al costado y dejaran participar a otras escuelas que no han recibido. Entonces, a las escuelas que se han inscrito más de tres veces, les hemos pedido que por este año nos tengan paciencia y que podamos colaborar con otras escuelas nuevas que a veces se quedan afuera. La situación es difícil y ya estamos viendo que nos va a resultar muy difícil también para la etapa de la donación. Por eso, como les decía Casandra, si uno se pone a ver en número, ¿cuánto implica donar una mochi nueva o usada en buenas condiciones? Pero que hay que llenarla de útiles que también tienen su costo elevado. Antes de que les dé temor de inscribirse, primero busquen, qué sé yo, un grupo de amigos, el WhatsApp de los primos, los vecinos de la cuadra, lo que sea. Y entre todos es una mochi re valiosa, suma un montón. Y a esa mochi les ha pasado muchas veces que le incorporan alguna otra cosita, porque ya se apadrina a ese niño o a esa niña. No solo regalarle esa mochila para que vaya con todo a estudiar, para que se esfuerce muchísimo por sacarse lindas notas, para cumplir con todo lo que un niño tiene que hacer, que es fundamental que estudien, pero también van un parcito de zapatillas, algún que otro regalito que va a venir súper bien a ese niño de esa familia. Y les podemos decir, porque lo hemos vivido, que los chicos la reciben así. Ese cariño que a lo mejor uno piensa que en el útil o en la mochi no se ve, porque ellos lo reciben así. A mí me pasó una vez estar en una escolita de la Valle y que un nene me llevara y me dijera, mira, esta es mi mochi. Y le digo yo, mira qué linda la mochi que te dieron. Y me miró y me dijo, a mí no me dieron nada, la prepararon para mí. Ah, claro. Bonita, claro, y lógico. Le entendió perfectamente. Me encanta. Ese se trata. El año pasado participé. Me tocó Leonel, un chiquito de segundo grado. Ah, viste. Y mi idea fue, le rotulé todo, lápiz por lápiz, pero todo para que fuera de él, ¿no? Es genial, es genial. Para que su carpeta diga Leonel, para que cada cuaderno sea de él, quizás su mochila, ¿no? No es una donación de un montón, que también sirve. Alguien se acordó de vos, pensó en vos y te hizo la noche. Exactamente. Es genial. El donante conoce quién es el destinatario. Conoce su nombre. Conoce el nombre como para poder. Conoce a qué escuela va, a qué grado. Y si quiere, a través de la escuela, puede vincularse. Para seguir en contacto y seguir colaborando con la familia. Si quiere, puede. Le puede hacer falta. Sí, sí. Perfecto. Eso nosotros también lo avisamos en las escuelas y les decimos, miren, que a lo mejor algunas de las personas que donan quieren llamar a la escuela y vincularse o venir y ver. Ya no nos pasa, pero al principio querían ver si la donación realmente llegaba. Ahora ven que sí. Claro. Y eso ya no pasa más. Pero bueno, sí, pasa que uno se compromete afectivamente. Que ya vas pensando si le gustarán los colores que estás comprando. Claro, si me gustó la carpeta de Spiderman que la elegí, ¿viste? O te preguntan si sabes de qué equipo es. Y hasta ahí como que no tenemos mucha cosa. Ahora con el mundial vamos a safari, vamos a decir, pongan de aquí. Todo de aquí. Sí, vamos a darle métrica, cualquiera le va a gustar, mira. Chicas, muchísimas gracias por ser parte de este proyecto y por venir a acompañar. Un beso a Agustina Bernardi, que sé que trabaja con ustedes. Sí, alguna amiga, la queremos. Un besito para todas. Muchas gracias. Gracias por venir. Un placer como siempre y ojalá se puedan sumar muchas escuelas, por supuesto, que necesitan la ayuda de Proyecto Mochi, pero también muchos colaboradores que sean parte de esta campaña tan bonita.